¡Ahí va, niña! ¡Ahí va, ahí va! Pero hay que tomarse la foto con ella. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal. Estoy aquí en Nueva York. Les había dicho que voy a ser la host de Latinoamérica para lo que es el Mundial de Fortnite. Y bueno, estamos con el equipo de Brasil que están allá haciendo unas grabaciones. Básicamente, vamos a caminar por todo el Central Park para hacer grabaciones con ellos, para mostrarles los lugares más icónicos. Y es una semana larga de mucha grabación. Y ya entonces luego lo del Mundial de Fortnite. Así que voy a tratar de grabar lo más que pueda. Hace un calor horrible. Más calor que en Panamá. Así que estoy súper agotada. Pero ahí vamos, chicos. Así que vamos a hacer una leve pausa aquí. Ellos están ahí tranquilos, relax. Y entonces les voy a grabar todito. No te escuchas. Y bueno, ahora estamos por aquí dando vueltas todavía por acá, por el Central Park, grabando y todo lo demás. No hemos comido. Así que ahorita vamos a comer muero de hambre. Les confieso que no he desayunado. Porque bueno, realmente el equipo estábamos esperando para reunirnos y para tener todo el brief de lo que íbamos a hacer por acá. Entonces, bueno, no pude comer. Estamos esperando ahorita para llegar a otro punto que vamos a ir caminando para allá ahorita para luego entonces después comer. Y quería decirles que ahorita me encuentro en este lugar que es el único lugar en todo el Central Park que tiene una construcción edificada y se llama Tower on the Go. No, pa' ver. Ah, no. Ok. Se llama Tower on the Green. Es un restaurante. Así que estamos grabando aquí. Así que bueno, seguimos caminando, señores. Ya casi, ya casi, ya casi estamos llegando, chicos. Caminando como locos. Estamos haciendo cardio, es bueno. Pero no he comido. Así que no es tan bueno. Bueno, llegamos aquí. Hicimos una parada. Miren esto súper genial que dice Imagine. Está hermosísimo. Hicimos una parada aquí para seguir grabando algunas cositas y la gente está tomándose fotos. Hay mucha gente que está cantando también. Y de verdad que está súper cool. Aquí en el Strawberry Field, señores. Nunca había venido por acá, en verdad. Y está súper lindo. Bueno, cruzando aquí la calle de acá de Nueva York. Bueno, amigos, sigue el calor. Seguimos caminando, dando vueltas, grabando por varias áreas aquí en Nueva York. Y ahora creo que vamos a agarrar el subway para movilizarnos a otra área seguir grabando. Así que por ahí les voy avisando. Estamos aquí en Times Square. Esto de noche es impresionante. Y de día, por supuesto, también. Aquí la verdad que hay muchísima gente. Y algo súper cool es que la pantalla también de los anuncios es tan pero tan brutal y con tanta buena calidad que pareciera que fuera de mentira. De verdad que es súper genial. Así que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a estar grabando otras cositas para el canal de Fortnite en español. Así que estoy esperando para ver qué me dicen para grabar. Por mientras estoy esperando aquí grabándoles esto a ustedes. Así que nos vemos. Hey, chicos, ¿cómo están? Aquí estoy en el subway de Nueva York. Vamos rumbo para Manhattan. Estamos en el segundo día de grabación con la gente de Fortnite. Miren, miren cómo se ve. Es mi primera vez por acá en el subway con todo el team. Ahí está Javi. Voy a tratar de grabarles todo lo que vea desde allá. Voy a sentarme. Ya. Así que les aviso, pues apenas llegamos. Chicos, llegamos aquí ya. Estamos en un área súper súper cool. Es como un mall. Pero está bien cool. Miren esto, miren esto. Se ve como todo como súper brillante. Acabo de meter en una foto de alguien sin querer. Ok, chicos. Aquí básicamente comentan que como tributo ponen rosas en cada uno de los nombres que están del lado de acá. Acabamos de bajarnos del subway. Creo que vamos a ir a comer pizza. Vamos a ir a comer pizza a un lugar que se llama Joe's Pizza. Dicen que están bien buenas las pizzas ahí. Las pizzas se ven gigantes. Miren el tamaño de esa pizza. Es gigante. Miren esta de acá. Después de la pizza, miren lo que hay aquí. Qué rico. Díganme cuál es su dulce favorito. Bueno, Javi se compró su dulce. Es un rollo con pasas. Yo no me compré nada porque a mí me gusta el pie de limón y no vi nada con pie de limón. Así que... Y un café que creo que se pasaron de caliente. Me lo voy a tomar como a la hora y media. ¿Por qué no te puedo ver? No, no, sí salgo. Vamos a seguir caminando pues. Chicos, aquí estoy tomando una Monster de mango loco. Muchos de ustedes me hayan preguntado porque la tengo en la casa. Que yo la verdad que me encanta conexionar las latas de Monster que me voy encontrando así en los países que voy viajando. Y me encontré esta en mango loco. Siempre me preguntan acerca de esta y de verdad que es una de mis favoritas. De verdad que sabe súper súper rica. Está repleto de palomitas. No, está bien. Chicos, desculpe, sé que quieres hablar... Bueno, eso es en inglés. Yo sé que quieren hablar con Diana pero tengo que llamarla para grabar un minutito. Gracias. Seguimos caminando, 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 caminando y caminando. Ahorita me golpeé el pie. Estaba corriendo, grabando y no me había dado cuenta que había un escalón y me golpeé el dedo. Así dije... Así que para que sepan. Información innecesaria para ustedes, pero se la tenía que contar. Como les había comentado, nos están llevando a diferentes puntos aquí en Nueva York para hacer algunas grabaciones. Estamos en The Vessel que es como una especie de construcción súper original y súper extraña. De verdad que se ve increíble y se pueden tomar fotos súper súper brutales. También creo que puede subir, pero no nos va a dar chance de subir porque simplemente fuimos a grabar algunas cositas por acá abajo. Pero seguramente en otra ocasión sí voy a tener que subir porque de verdad que se pueden tomar fotos ahí arriba. Está muy pero muy cool. Ok, estamos como en una obra de... no sé, como de arte. Esto está demasiado cool, es bien extraño. Pero está cool. Ahora lo que vamos a hacer, creo que me voy a despedir ya de ustedes aquí porque creo que ya está haciéndose de noche. Wow, casi se chocan allá. Está haciéndose de noche. Creo que ya vamos para el hotel ahorita. Mañana es otro día, señores, de más contenido. Llegó el metro. Gente, estamos en el tercer día de grabación. Estamos aquí en el subway que vamos rumbo, creo que es donde va a ser el evento. Allá tenemos algunas grabaciones, así que voy a tratar de grabarles todo por allá. Acabamos de bajarnos del subway y estamos aquí en la estación Grand Central. Ya habíamos venido aquí anteriormente en otro de los viajes y la verdad que esto es inmenso. Me siento como si estuviese en algo de Harry Potter, así como en el banco de Harry Potter o algo. Aquí está, ya nos están llamando. Acuérdense que todavía estamos como grabando ciertas cosas con el equipo de Formate. Dice que nos van a llevar a un lugar bastante curioso. Aquí mismo en la Grand Central, así que vamos para allá. Esto es lo que vamos a hacer, pero tenemos gente ahí todavía. Ok, él dice que yo me tengo que hacer de este lado. Cherry se tiene que hacer en el otro lado. Vamos a ver. Diana, la parte. Hola. Hola. Yo te puedo escuchar. Oh, Dios mío. Esto es tan cool. Podemos esconderte aquí. Ok, esto está demasiado cool. Y lo curioso de esto es que te vienes a hacer en la otra esquina. Ahora, oi Cherry. Cherry, me fala un número. Eso. Ok, ella está del otro lado. Mira, o sea, ella está ahí y nosotros estamos acá. Y se escuchan. Es súper extraño. Diana, por favor, Javi. De nuevo. Ok, ahora creo que lo voy a intentar con Javi. Hola. Esto es tan cool. Man, está demasiado pasado. Y ahí está Javi. Es un punto de un vaso aquí. Hey, sorry, 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 sorry. Ah, tú compraste un... Yes. Yo no hablo, yo no hablo español. Solamente portuñol. Ella es Cherry. Cherry es la encargada de Brasil. Y habla solo a los pies español. No, no, no. Mi español es muy malo, muy malo. Un poquito. Yo fui a... Ustedes son de Panamá. Yo fui a Argentina. Sí. Hace unos 15 días. Oh, wow. Yo he entrenado. Practicaste. Practicado mi español. Muy malo. Ahora la fui bien. No. Vamos a ir al hotel donde están todos los jugadores de Fortnite. Creo que vamos a hacer algunas entrevistas y eso con ellos. Ya les había dicho que estoy aquí en el hotel. Y me acabo de encontrar ahorita. Ya les voy a mostrar. Estábamos haciendo unas entrevistas y eso. Ahora vamos a comer algo. Para nuevamente entonces regresar al hotel y hacer más entrevistas. Bueno chicos, acabamos de salir de comer hamburguesas. Ahora vamos nuevamente para el hotel. Creo que vamos para unas entrevistas ya con algunos de los jugadores y eso. Ok, amigos. Son las 9 y 16 de la noche. Terminamos de grabar un poco más tarde. Así que estamos bastante cansados. Hicimos bastantes entrevistas que van a poder ver en el canal de Fortnite. En español. Ok, 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 ok. Ok. Bueno chicos, vamos para Times Square. Que aquí el equipo también de Brasil. Quieren ir al Times Square ahora en la noche. Y bueno, decidimos acompañarlos para darnos la vueltita ahí. Y ya, mañana es más temprano que tenemos que pararnos. Son las 9 de la noche. Pero cuando estás por fuera, vale la pena. Ok, ya yo les había grabado aquí de día. Pero ahora vinimos de noche. Y algo que es súper impresionante de este lugar. Que bueno, es uno de los lugares más visitados del mundo. Cuando estás aquí de noche, prácticamente pareciera que fuera de día. Por solamente las luces que ves en los anuncios. Parece como si fuese de día. Es impresionante. Y, uy, están peleando, caramba. Miércoles, eso es lo malo. En todos lados te encuentras a veces peleas bien fuerte con la gente. Pero bueno, lo que les iba diciendo era eso. Pues que se siente como si fuese de día por las luces. ¿Cuánto se gastarán en luz aquí, Dios mío? ¿Cuánto viene el recibo? Pero bueno, quiero que sepan que, estaba hablando con el equipo. Ellos comentan que hay unas vallas aquí que cuesta 3 millones al mes. En donde estaban las vallas de Fortnite. Así que ya saben, el billetito de Fortnite, amigos. Aquí hay puestos para que la gente venga a comer. Ahí están la gente comiendo. La verdad que nunca he comido por acá. Ahí está la valla de Fortnite que les había dicho. ¡Guau! Miren esa locura. Bueno gente, ya terminamos de comer. Así que estamos esperando el Uber ya para irnos al hotel. Estamos súper cansados. Son las 11 de la noche. Nos quedamos por ahí dando vueltas y eso. Así que ya vamos para el hotel. Así que nos vemos luego. Estamos en el cuarto día de grabación. Bueno, les doy el update del día de hoy. Hoy vamos rumbo para donde va a ser el evento. Vinimos a caminar por aquí como para conocer igualmente y hacer unas tomas desde acá. Hay como un parque de atracciones. Para niños. Los niños están súper emocionados ahí jugando. También hay un zoológico aquí en Queens. Y se ve bien bonito el área. Oye, de verdad que me ha gustado mucho caminar por aquí. Está como bastante tranquilo. A mí me encanta todo lo que tiene que ver así con tranquilidad. Bosque, aroles, naturaleza. Así que me ha gustado. Estamos acercando. ¡Nos estamos acercando! Esto va a ser grande. ¡Wow! Díganme si eso no está súper cool. Y voy a agarrar un mapita de esto que está aquí. Aquí tenemos el mapa de lo que va a ser la actividad. Ahí lo tenemos. Miren todo esto. Las actividades que tienen. Hay bastantes, bastantes cosas por hacer. Miren todas las cosas que hay. Abra a las 11 de la mañana. Miren, ¡wow! Obviamente aquí está el horario de todo. Por ejemplo, el viernes obviamente es el Pro-Am. Y también el modo creativo. Y acá tenemos lo que son los dúos. Y el solo que es el domingo. Oh, aquí tenemos al parecer como los lugares donde se puede comer. Aquí hay que recibir un sello por cada actividad del festival que van a tener. Cuando haces las cuatro actividades, entonces vas a tener el pase de batalla. Empezamos el tour. Hoy el evento solamente está abierto para, por ejemplo, staff y media. Así que nos están haciendo como un tour para poder conocer toda la instalación. Para ver todas las cosas que tienen acá adentro. Para ver las actividades y eso. Así que empezamos. Ahorita vamos a ver, a entrar allá. A mostrarles todo lo que hay adentro. Por mientras tengo que grabar una entrada aquí con el equipo de Ethics. Así que ahí les voy avisando. Señores, señores. Llegamos. Wow. Wow. No, 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 no. Miren esto, señores. Esto es impresionante. En serio no lo puedo creer. Está demasiado gigante. Realmente no soy jugadora de lo que va a estar allá. Y ya puedo sentir la presión de todas las personas que van a estar aquí apoyando. Y de verdad que ha sido impresionante. En verdad. Wow. Este está demasiado pasado. Muy pero muy brutal. Acabamos de salir. ¿Qué les pareció? Dígame por favor. ¿Qué les pareció? En verdad está impresionante. Y si así vacío. Se siente impresionante. Y se ve impresionante. Imagínense cuando está lleno. Así que. Después les hago la comparativa aquí. Les subo al canal también para que vean las imágenes cuando está llenísimo. Y miren donde estamos. Y miren donde estamos. Ok amigos. Ahora estamos en la parte de abajo. Y igualmente se siente impresionante. Y se siente impresionante. Y pasadísimo. Dios mío. Si yo fuese a jugar y me entra el yeyo. Me da algo. No solamente el lugar en sí que es inmenso. Sino que también por ejemplo. El tema de la producción que ellos están haciendo aquí. Está pasadísima. Señores. Ok. Quiero que sepan que esta parte donde van a estar los jugadores. Esta. Pareciera que obviamente de lejos fueran bloques reales. Pero. Si ven fijamente. Esto que está aquí es una pantalla. Y esto obviamente si son bloques. Pero demasiado pasado. O sea cuánta plata hay aquí. Dios mío. Qué locura. Ahora nos van a dejar subir al stage. Hola. Hola. Me encanta tu outfit. Gracias. Ok 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 ok. Estamos hablando otra cosa. Miren esto. Aquí van a jugar todos los jugadores amigos. Qué increíble Dios. Qué increíble. Estamos en el segundo piso. Donde van a estar los otros jugadores. De verdad que esto está demasiado cool. Me encanta. Todo está preparado para ellos. Estamos aquí donde hacen entrevistas con los jugadores. Y todo eso. Ellos están por ahí sentados. Están obviamente haciendo algunas entrevistas con las personas. Y eso. Así que esto es súper cool. Bueno amigos. Vinimos a comer aquí mismo. Que tienen un taquería. Pizza grill. De todo un poco. De lado de allá están todos los jugadores. De lado de allá están todos los jugadores. Y bueno vamos a ver qué hay. Uy camarones no puedo. Eso es júfulo. Alergia. Qué buena. Ahí va ninja. Ahí va. Hay que tomarse la foto con él. Quiero que sepan que me acabo de tomar una foto con ninja. Lo acabo de conocer. Qué buena persona es. De verdad que es súper nice. Con todas las personas. Súper genial. Y bueno. Él está ahorita mismo por la parte de atrás. Está hablando con un grupo de personas. Y bueno. Hemos terminado. Hoy terminamos temprano. Y pensé que íbamos a terminar más tarde. Sí. Pensé. Pero bueno. Pero qué bueno. Porque realmente ayer terminamos muy tarde. Así que hoy terminamos bien. Mañana nos espera un día. Creo que bien complicado. Más trabajo. Así que por ahí les voy avisando.